Si tú eres camionero, detén tu camión ahí. Camionero que nos ves, estás invitado a nuestro seminario inmobiliario financiero para camioneros. Aquí te vamos a explicar todos los errores que ustedes cometen a la hora de hacer los taxes para comprar casa. Con nuestra invitada especial, Mónica Arango, una de las mejores prestamistas de todo el estado de la Florida. Te orientaremos y te enseñaremos cómo hacer tus taxes correctamente. Además, te enseñaremos de cómo comprar tu casa si no declaraste o si no hiciste tus taxes correctamente. Tenemos la solución para ti. O sea, tendrás toda la asesoría y las herramientas necesarias para que tú puedas lograr el sueño de comprar tu casa. No te lo pierdas este sábado 20 de mayo a las 11 de la mañana.